Por darte todo Están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa que me dejes de lado Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti He preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Por darte todo Hoy sufro en cada regreso Al encontrarme con la casa vacía Y tu ausencia de besos Por darte todo Ya no me queda más nada Lloro en silencio y no encuentro respuesta Al hablar con la almohada Ingrata Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Si me hubieras oído Cuando te rogaba Migajas de amor Si te hubieras quedado Para no arrojarme A ese triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo Y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Si lo hubieras pensado No hubieras llorado Cuando te perdí Ni me hubiera quedado pensando tu nombre Sin tenerte aquí Fue tan grande y tan fuerte mi herida Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi herida Que aunque quieras volver a mi vida No hubieras vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo Y dejaste un anochecer No preocupa otra mujer No ocupa otra mujer Gracias por ver el video No me importa tu vida pasada Ni me importa tu vida presente Si por ti me he jugado hasta el alma Desafiando la vida y la muerte Ya declaro no poder quererte Mejor te conviene olvidar de mi Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos las manos Como dos que no se han conocido Yo que tanto y tanto te amaba Ni un saludo cruzaste conmigo Hoy te vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido Pero ese cariño por ti se acabo Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera juguete de niño Hoy que quieres tenerme en pedazos Hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Y otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos las manos Como dos que no se han conocido Música 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 Si yo no te llamé Si yo no te busqué ¿Por qué volviste? Música Me quieres demostrar Contándome mi amor Tu cuento triste Música Lo hecho, hecho está Comienzo a sanar De tus heridas Música Me costumbre a volar Si si yo ya lo ves Soy un gorrión bravío Música No me supiste amar No me quisiste bien Hablemos claro Música Mi talla no te va Fuiste poco pincel Para mi cuadro Música Y alárgate a volar Que en mi nido de amor No hay lugar para ti Ya no te amo Regresa a tu lugar Pues tengo otro amor Y ella si sabe amar No me dejas sangrando No me supiste amar No me quisiste bien Hablemos claro Música Te sentiste muy bien Y hoy la soledad Te convirtió en esclava Música Música Como pude vivir Tanto tiempo por Dios Equivocado Aguantando el amor Que siempre me vistió De mal amado Lo hecho, hecho está Comienzo a sanar De tus heridas Me acostumbre a volar Sin ti yo ya lo ves Soy un gorrión bravío Música Ya no te va Fuiste poco pincel Para mi cuadro Música Ya lárgate a volar Que en mi nido de amor No hay lugar para ti Ya no te amo Regresa a tu lugar Pues tengo otro amor Y ella si sabe amar No me dejas sangrando No me supiste amar No me quisiste bien Hablemos claro Música Te sentiste muy bien Y hoy la soledad Te convirtió en esclava Música Música Yo te miré a los ojos Y en ello vi tus sentimientos Toda la verdad Música Que nacía un amor Muy profundo El más bueno Y bonito Del mundo Un romance Sincero Y total Hasta la eternidad Música Que lindo amor Comenzó con miradas Continuo con palabras Que lindo amor Porque sentimos vibrar Como nunca El cuerpo y la piel Música Con un beso Mirando la luna Al anochecer Música Música Que lindo amor Música Porque aquella sonrisa Luego trajo caricias Que lindo amor Porque nombrando Un hombre en tus manos Puse el corazón Por todo eso y más Que lindo amor Que lindo amor Música 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 Me miraste a los ojos Música Y creíste que eras todo el gran amor que soñé Música Que esperé por tu amor Tanto tiempo Con el alma Y los brazos Abiertos Que mis sueños Hoy al despertar Se hizo al fin Realidad Música Música Que lindo amor Porque aquella sonrisa Luego trajo caricias Que lindo amor Que lindo amor Porque nombrando tu nombre en tus manos Puse el corazón Por todo eso y más Que lindo amor Música Música Este corazón mío Música El que hizo tanto alarte De resistir el dolor Que le dejó un mal amor Aquella tarde Música Este corazón mío Me demostró Me demostró de repente Que era un débil corazón Que sufría como todos Que no era nada valiente Falso corazón Música Esta noche me fallaste Que juraba noche y día Que tú ya no la querías Que hace tiempo la olvidaste Falso corazón Mal amigo me fallaste Porque no aguantaste Porque no aguantaste más Y al nombrarla en soledad Por ella esta noche lloraste Música 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 Este corazón mío Que creí que era tan fuerte Con tristeza Con tristeza me enseñó Que si no queda un amor No se olvida fácilmente Este corazón mío Música No puede más engañarme Música Porque hoy al recordar Con lágrimas de niño Música Me confesó ser no parte Música Falso corazón Música Esta noche me fallaste Música Que juraba noche y día Que tú ya no la querías Música Que hace tiempo la olvidaste Música Falso corazón Música Mal amigo me fallaste Música Porque no aguantaste más Y al nombrarla en soledad Por ella esta noche lloraste Música 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 Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distinto destino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distinto destino Llegamos tarde los dos Para salvarnos fracasos De nada vale llorar Y volverás a sus brazos Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distinto destino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Ya estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distinto destino Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta ¿Qué ha sido de ti? Disimulo sonreír Nada les puedo decir Si mientras el tiempo va pasando va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos pero ya hasta tuya perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre las lágrimas Que nunca se acabarán hasta que las seques tú Háblame si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya siquiera unas palabras y después adiós Hazlo ya siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Por darte todo están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor en alegría Por darte todo están mis brazos cansados No, no quiero ver sin ti el amanecer He recibido como gran recompensa solamente una ofensa que me deje de lado Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza por darte riqueza y en pago He preocupado por hacerte una reina por verte más bella y tú me das dolor Ingrato amor, ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza por darte riqueza y en pago Me estás matando Me estás matando Por darte todo Hoy sufro en cada regreso Al encontrarme con la casa vacía y tu ausencia de besos Por darte todo Por darte todo Ya no me queda más nada Ingrata Lloro en silencio y no encuentro respuesta al hablar con la almohada Ingrata Ingrata Por darte todo Por darte riqueza y en pago Me estás matando Si me hubieras oído cuando te rogaba Migajas de amor Migajas de amor Si te hubieras quedado Para no arrojarme a ese triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida Fue tan grande y tan fuerte mi herida O no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Si lo hubieras pensado No hubieras llorado Cuando te perdí Ni me hubiera quedado pensando tu nombre sin tenerte aquí Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer No ocupa otra mujer Música 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 No me importa tu vida pasada Música 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 Si por ti me he jugado hasta el alma Desafiando la vida y la muerte Música Ya declaro no poder quererte Mejor te conviene olvidar de mi Música Terminaste mi amor en pedazos Música Música No te cobro tan solo te olvido Música 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 Cruzaremos sin darnos las manos, como dos que no se han conocido Yo que tanto y tanto te amaba, ni un saludo cruzaste conmigo Hoy te vas por el mundo sin nada, y te llaman paloma sin nido Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera tu guete de niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años, cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos las manos, como dos que no se han conocido Música 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 Si yo no te llamé, si yo no te busqué, ¿por qué volviste? Me quieres demostrar, contándome mi amor, tu cuento triste Música Lo hecho, hecho está, comienzo a sanar, de tus heridas Música Me acostumbré a volar, si yo ya lo ves, soy un gorrión bravío Música No me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro Música Música Mi talla ya no te va, fuiste poco pincel para mi cuadro Música Ya lárgate a volar, en mi nido de amor, no hay lugar para ti Ya no te amo, regresa a tu lugar, pues tengo otro amor Y ella si sabe amar, no me deja sangrando No me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro Música Te sentiste muy bien, y hoy la soledad, te convirtió en esclava Música Música Como pude vivir, tanto tiempo por Dios, equivocado Música Aguantando un amor, que siempre me vistió, de mal amado Música Lo hecho, hecho está, comienzo a sanar, de tus heridas Música Me acostumbré a volar, sin ti yo ya lo ves, soy un gorrión bravío Música No me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro Música Mi talla no te va, fuiste poco pincel para mi cuadro Música Ya no te amo, ya no te amo, regresa a tu lugar, pues tengo otro amor Música Y ella si sabe amar, no me deja sangrando, no me supiste amar Música No me quisiste bien, hablemos claro Música Te sentiste muy bien, y hoy la soledad, te convirtió en esclava Música 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 Yo, te miré a los ojos, y en ello vi tus sentimientos, toda la verdad Música 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 Que lindo amor, comenzó con miradas, continuó con palabras Música 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 Que lindo amor, porque aquella sonrisa, luego trajo caricias, que lindo amor Porque nombrando tu nombre en tus manos, puse el corazón Música Por todo eso y más, que lindo amor Música 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 Tú, me miraste a los ojos, y creíste que eras todo el gran amor que soñé Música 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 Que esperé por tu amor tanto tiempo, con el alma y los brazos abiertos, que mis sueños, hoy al despertar, se hizo al fin realidad Música 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 Este corazón mío El que hizo tanto alarte De resistir el dolor Que le dejó un mal amor Aquella tarde Este corazón mío Me demostró de repente Que era un débil corazón Que sufría como todos Que no era nada valiente Falso corazón Esta noche me fallaste Que juraba noche y día Que tú ya no la querías Que hace tiempo la olvidaste Falso corazón Mal amigo me fallaste Porque no aguantaste más Y al nombrarla en soledad Por ella esta noche lloraste Este corazón mío Que creí que era tan fuerte Con tristeza me enseñó Que si no deja un amor No se olvida fácilmente Este corazón mío No puede más engañarme Porque hoy al recordar Con lágrimas de niño Me confesó Me confesó ser no mar de Falso corazón Esta noche me fallaste Que curaba noche y día Que tú ya no la querías Que hace tiempo la olvidaste Falso corazón Falso corazón Mal amigo me fallaste ¿Por qué no aguantaste más Y al nombrarla en soledad Por ella esta noche lloraste ¿Por qué no aguantaste más Y al nombrarla en soledad ¡Suscríbete al canal! 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 No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza y en pago Me estás matando Yo te miré a los ojos Y en ello vi tus sentimientos Toda la verdad Que nacía un amor muy profundo El más bueno y bonito del mundo Un romance sincero y total Hasta la eternidad Que lindo amor Comenzó con miradas Continuó con palabras Que lindo amor Porque sentimos vibrar como nunca El cuerpo y la piel Con un beso mirando la luna Al anochecer Que lindo amor Porque aquella sonrisa Luego trajo caricias Que lindo amor Porque nombrando tu nombre En tus manos Puse el corazón Por todo eso y más Que lindo amor Música Música Tú Me miraste a los ojos Música Y creíste que eras Y creíste que eras Que lindo amor Que lindo amor Que lindo amor Porque aquella sonrisa Luego trajo caricias Que lindo amor Porque nombrando tu nombre Porque nombrando tu nombre En tus manos Puse el corazón Por todo eso y más Por todo eso y más Que lindo amor Y creíste que eras Que lindo amor Y creíste que eras